...el ganador de pescado, fue el ganador de pescado super pescado... ...y está de nuevo en la ceremonia de victoria, ahora... ...en el tráfico de las manos del presidente del IFBB, Dr Rafael Santonja... ...y vicepresidente... ...albert Busek, puedes ver el momento de la victoria... ...Sandro Hoffa es el ganador de 2013 Arnold Classic Europe Amateur... ...será convertido en el Pro si quiera, y será invitado para el próximo año... ...en la Pro-Arnold Classic Europe Show... ...Sandro Hoffa, muchas gracias, Dr Santonja, muchas gracias... ...mr Busek, puedes ver el momento de la victoria, ahora mismo, para el atleta Swiss... ...sandro Hoffa... ...a pose como esta... ... ... ... ... ... ... ... ... ...